Este viernes ha finalizado el primer turno del campus de verano fútbol en inglés del Sevilla Fútbol Club. La verdad es que ha sido una semana intensa con las clases prácticas y teóricas de inglés y fútbol, excursiones al parque acuático, hizo de Sevilla y la charla con tu ídolo, que veremos también aquí en Sevilla Fútbol Club de Visión con Teo Capel. Hoy los niños han conocido todos los secretos del estadio Ramón Sánchez Pijuán. Siguiendo el tour por el estadio ha estado un equipo de Sevilla Fútbol Club de Visión que, como vemos, le ha echado valor, porque los niños se han ilusionado también por ver las cámaras de la televisión del club. Bueno, han visto el museo, la sala de trofeos, han visto también por fuera Sevilla Fútbol Club de Visión, han saltado al césped, se han sentado en el vestuario del Sevilla Fútbol Club. En definitiva, para ellos ha sido un sueño convertido en realidad. Estos alumnos del campus de verano han recibido sus clases matinales de lunes a viernes, todas ellas impartidas por profesionales del Sevilla Fútbol Club, y la próxima semana comenzará el segundo turno. También de estos chavales que, insistimos, recibirán clases teóricas y prácticas de fútbol, de inglés y excursiones, mucha dosis de diversión, tanto en las instalaciones del Sevilla como en el zoo o en el parque acuático. ¡Gracias!